Buenas tardes. Mi nombre es Linda Morales Caballero. Es un gusto enorme estar aquí en la feria con tantos amigos, compartiendo una mesa tan linda con Lidio Mosca Bustamante, un premio Lugones, aunque no lo haya dicho. Ha venido desde Viena a acompañarnos con Juan Navidad, editor, representante de Costa Literaria. La feria lleva a cabo muchísimos trabajos interesantísimos para todos los escritores a través de la ovejita ebooks.com. Y estoy muy agradecida también por el momento, agradecida a Juan Tineo, a la feria que lleva a cabo todos los años, haciendo magia, haciéndola cada vez más interesante con todos ustedes aquí presentes. Bueno, voy a empezar leyendo sobre el libro de los enigmas. Son, por llamarlos de alguna manera, relatos cortos y a ver cómo resultan. Quisiera mencionar que el libro de los enigmas lleva una portada que me enorgullece y que me hace sentir que estoy haciendo honor a un amigo que es un maravilloso, extraordinario pintor plástico, un artista plástico, un pintor, Humberto Aquino, que también es peruano, que se encuentra presente, a quien le agradezco muchísimo su presencia y su colaboración. También los invito, cuando tengan el libro en sus manos, a leer la introducción que escribió Juan Navidad, donde hay unos apuntos, apuntes, perdón, muy interesantes acerca del tipo de narrativa que es esto que voy a leer. Yo lo llamo enigmas. Metamorfosis es el primero. He entrado en esta casa sin saber cómo ni por qué. Supongo que porque fue fácil hacerlo. Todo está muy limpio. El dueño es un abogado bastante displicente, arrogante, barrigón y tonto, que se complace en aguaitar a la mucama que limpia con un largo plumero de color neutro el salón de recibo, en medias nylon, con portaligas y un coqueto saquito de vestir, sin falda. La miro y silenciosamente intento pasar desapercibida. Voy por las patas de las sillas del comedor. La gran mesa de madera me provoca unas mordidas, pero me controlo. Me deslizo a lo largo de la bella alfombra verdosa de seda y ¡zas! Me descubre la promiscua mucama, quien al grito os pide ayuda. ¡Hay una rata! Como nadie viene volando ante sus histéricos gritos, ella se envalentona y con todas sus fuerzas me asesta un par de escobazos que me tuercen el cuello. Hago grandes esfuerzos por escapar y, entre susto y acroacia, logro correr hacia una bolsa de papel que he visto tirada en el suelo. Es tal mi deseo de esconderme que, antes de entrar en ella, logro cambiar de apariencia. Ya no soy una rata. Ahora soy un pequeño lagarto con la piel dura, verde, grisácea, rugosa y gruesa, que me protegerá mejor de cualquier nuevo embiste de la rubia en medias nylon. El abogado ya llega a su ayuda y, a pesar del cambio, como sigo siendo repugnante, ella le grita que me mate. El hombre, ¿quién sabe por qué?, cierra la bolsa en la que me encuentro y decide echarme a la calle. Mientras me conduce hacia la puerta, presiento el miedo al desamparo que me espera en las calles grises y feas. Y no sé si agradecer que no me mate de una vez. La mucama de piernas largas sigue gritando y jadeando de forma melodramática. El abogado, que de alguna manera debe sentirse identificado conmigo, me traslada irremediablemente hacia la puerta. Cuando la abre, siento la luz de la calle filtrarse por la bolsa arrugada. Y al lanzar esta conmigo adentro, ruedo por las escalinatas del frente de la casa. Por el golpe, o quién sabe por qué, me levanto erecta y desnuda. Soy una mujer joven, como de 16 años. Por la esquina cruza un grupo de las hermanitas de la caridad. Me ven, y una de ellas viene en compaso corto y presuroso, a cubrirme con un lienzo blanco que parece sobrarle del hábito. Ellas creen ver en mí, a una monja que escapó de su redil. Mi cabello está cortado como a navajazos. Quizás eso es lo que les hace parecer que somos el mismo tipo de perseguidas. En silencio me dejo llevar, protegido en su blancura, y mientras me alejo, miro hacia atrás. Los de la casa, perplejos y inmudecidos, cual estatuas de sal, me ven ahora como a una figura recién nacida de las manos de Rafael Sancio, sólida, transpirada e impenetrable. El segundo relato tiene unos rasgos muy biográficos. No quiero decir que el anterior no tenga mucho de biográfico también. A ver, a aquellas personas que son de Perú van a entender muy bien el lugar donde ocurre esto, pero igualmente lo explico dentro de la enigma, así que también lo entenderán los demás. El título es Ancón. Ancón fue nuestro último veraneo en familia. Ancón era el balneario de moda en Lima por aquellos días, algo así como Ipanema en el Brasil. La gente, bien, iba a pasar el verano allá. Los Berkemeyer, los Miro Quesada, los Prado. De uno de los miembros más jóvenes de esta familia se relataba un trágico accidente que nunca olvidé y que tal vez cuente algún día. Fue la última vez que papá, mamá y yo pasamos junto el verano. No recuerdo haber tenido cicatrices de las dos dolorosas separaciones por las que ya habíamos pasado. Más bien, recuerdo un ansia irreverente de vivir. En esa ocasión nos quedamos en una casa que por alguna razón que no recuerdo, no estaba frente al mar. Era grande y cómoda, como lo muestran las fotografías, las que también muestran a una niña de pocos años con las manos en la cintura, pero por debajo del vestido acampanado. Eso fue parte de ese verano. Encontraba cómodo ceñirme la cintura por debajo de la falda, ya que pensaba que se veía lindo el vuelo de la campana elevada, como una media luna que de todas formas me cubría muy bien. Mamá trató de corregirme la pose especialmente para las fotos, pero fue inútil. Creo que era una demostración de mi precoz interés por ser original. Estuvimos en la playa, como siempre, en los restaurantes y las heladerías, pero lo que me emocionaba más que nada era nuestra lancha con motor fuera de borda. Papá parecía un galán de cine y no era que yo lo dibujara así en mi mente. Ahora me doy cuenta que tenía la influencia de los protagonistas franceses, tal vez un estilo a lo John Paul Belmondo. Papá, en todo caso, me impresionaba principalmente por su forma curiosa de comer los peces recién pescados. Les echaba un chorro de limón y como si se los pasara enteros. Recuerdo que me ofrecía un sol si me comía uno a su estilo, pero yo sabía que mamá se moría de miedo de que aceptara. Así que, aunque la tentación era muy grande por el reto que suponía, el abrazo de mamá alrededor de mi cuerpo acababa por convencerme de que era incapaz de hacerlo. Sé que nos quedamos largo tiempo porque llevamos ropa a lavar en seco. Además, logré hacerme amiga de un perro blanco y lanudo al que llamaba Bobby. Con certeza, por alguna tonta e imperceptible influencia norteamericana. Quizás era la única marca que me quedaba de las dos anteriores separaciones de mis padres. Era esa sensación de seguridad e insolencia que ahora parecía ser parte de mi carácter. Había aprendido la arrogancia que da la seguridad de pertenecer a una familia. Más aún, a una familia que meraneaba en Ancón, que consumía lo que se le antojaba en los mejores lugares y se transportaba en un Cadillac que antes había sido el coche oficial del embajador norteamericano. Hasta hoy me parece mentira que a tan temprana edad yo pudiese percibir esas diferencias de nivel económico y social. En realidad, supongo que sería sobre todo porque eso se traducía en protección. En ese momento, no se me ocurría que las cosas pudieran volver a cambiar. De regreso a Lima, no me permitieron llevar al perro, a Bobby. Seguramente fue papá el que no quiso. Mamá, siempre que su ocupado horario se lo permitía, recogía perros callejeros para bañarlos y arreglarlos a fin de encontrarles un dueño. Pero el pobre Bobby no tuvo la misma suerte. A mí se me encogía el corazón viendo al perrito correr durante muchas cuadras detrás de nosotros. pensé que quizás no seguiría hasta nuestra casa o que mis padres se compadecerían de él. Una emoción de regocijo me subía por el pecho al pensar cómo sería el momento en que lo dejáramos entrar al auto. Sus penurias en la calle habrían terminado. Pero no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Aún mucho después de que el perro desistiera, yo continuaba esperanzada mirando el paisaje alejarse desde la ventana trasera, primero el pueblo y después la carretera. Entonces empecé a proferir lo que yo creía eran malas palabras mientras me secaba disimuladamente las lágrimas. prefería que supieran de mi rabia pero no de mi tristeza. Era como no dejarles ganar una batalla. No dejarles saber que estaba sufriendo por algo que ellos no habían hecho o no se habían interesado en hacer. Quizá ya para entonces y con justa razón mis padres y yo habíamos entablado una guerra de sentimientos que a mí me seguiría de por vida. Mamá primero se sorprendió o pretendió sorprenderse al escucharme pero no se interesó en saber por qué las decía y me mandó callar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estoy escuchando? ¿Una niña no dice eso? Mientras papá solo parecía interesado en conversar con ella. Irremediablemente asocio este recuerdo con otro que ocurrió unos años después cuando mis padres ya se habían separado del todo y mamá en el intento de conservar nuestros paseos a la playa me llevan con. Fue un paseo de un solo día ya para entonces una apatía insondable se había apoderado de mi vida. Yo solamente tendría unos ocho años pero entendía nuestra situación como patética. Nuestro nivel social había dado un giro de 180 grados. Ahora estábamos sometidas a muchas incomodidades como viajar en transporte público que en Lima siempre fue pésimo y lo peor comencé a ser testigo de cosas injustas que nunca antes había visto de cerca y que quizás habría pasado toda la vida sin ver. Nunca hubiera imaginado el estado miserable de mucha gente para la que un viaje a Hong Kong no significaba un paseo sino un trabajo o un sacrificio. recuerdo recuerdo que mamá le cedió el asiento a una señora india que viajaba con una criatura amarrada a la espalda al estilo de ellos y que la mujer no quería aceptar incrédula de que una mujer blanca y también presentada se preocupara por ella. ciertamente la mayor parte de la gente griolla la habría ignorado por considerarla un estorbo una cosa el ómnibus despedía un raro olor a transpiración y cansancio el viaje era interminable y tedioso y yo sentí una profunda tristeza no por mí sino por mi mamá que ahora tenía que afrontar una situación de vida tan diferente mientras además trataba de hacer feliz a una persona incapaz de serlo. Creo que esa ha sido siempre mi peor culpa no saber ser yo y mucho menos frente a mis padres mamá en especial siempre hizo todos los esfuerzos posibles mientras yo crecía para alegrarme pero era como hacerle cosquillas a alguien a quien las cosquillas le hacen llorar. Sus esfuerzos durante toda mi niñez me producían una enorme pena no me cuestioné esto hasta hace poco muchas veces pensé que mi tristeza era algo inherente a mí pero no creo que no nací con ella al contrario los primeros años de mi vida yo era otra sin embargo esos mismos años ya me habían enseñado lo peligroso que era reír. aplausos aplausos Gracias.